¿Cómo están queridos amigos de La Postadero? Acá otra vez en las oficinas de Mule y bueno, presentando novedades, ¿no? De la línea de Ubery, de los cuales somos representantes exclusivos en Argentina. No solo somos representantes, sino que también somos los dueños de la marca en el país. Así que bueno, trajimos modelos nuevos de la línea nueva de Ubery, que son un espectáculo. Yo tengo unos puestos, son ultra livianos, todo el marco de grafito. Son V400, pero V400 real. Ahora después van a ver la prueba que hicimos con el pescadito. Es como no tener nada puesto, son unos lentes ideales para tiro práctico, para cacería. Yo no los tengo puestos dentro de la oficina y veo como si no los tuviera puestos. Son hiper livianos. Este modelo en particular viene para cambiar la empuñadura de, digamos, el tabique, ¿no? La parte donde va la nariz. Además de ser fachero, son súper, súper livianos. Son V400, son de diseño italiano. No son importados de China, son importados de Estados Unidos. La calidad es otra para el mercado americano. Así que bueno, tenemos seis modelos nuevos. Hoy vamos a mostrar estos dos modelos, que es el modelo que viene espejado en blanco con gris, que me hace jugar con el pelo. Y después el modelo camo, que viene con lo que serían los vidrios en naranja. Todo filtro V400. Esto es para tenerlo pescando siete, ocho horas, nueve horas. Ni lo sentís. La verdad que ni lo sentís. Son súper livianos. Mirá lo que es la calidad, ¿no? Nada que ver con otras marcas. Esto no tiene nada que envidiarle a un Costa del Mar y vale la mitad. Así que bueno, hoy mostramos estos dos modelos. Y ya para los próximos programas vamos a ir mostrándole todos los que tenemos. Que en total son ocho modelos. Los dos camos que teníamos antes, en azul y en naranja. Y ahora viene todo lo nuevo. Así que bueno, los vamos a subir a las redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Mulei S.A. Vamos a hacer algún sorteo de algunos lentes también. Se viene el clima lindo. Se viene el verano. Hay que prender la lancha. Ir a cazar, ir a pescar. Ir a hacer trekking. Estos anteojos sirven para ciclismo. Son anteojos deportivos para todo uso. Y están aprobados bajo la norma de balística. Así que sirven para tirar también. Así que bueno, llámenos. Ahí tienen las redes sociales, los números. Y bueno, nos vemos en el próximo programa de La Postadero. Gracias por confiar en Mulei S.A. Gracias por ver el video. No sé si no. Gracias por ver el video.